Cuatro pylori, enfoque terapéutico actual para América Latina. Ciento por ciento de las personas infectadas con H. pylori tienen gastritis crónica. Es ineludible la gastritis crónica. Sin embargo, solo 20 por ciento de esas gastritis crónicas tendrá en el futuro una complicación, que puede ser úlceras, dispepsia por H. pylori, cáncer de estómago, trombocitopenia inmune, anemia ferropénica, anemia por falta de vitamina B12. Como nadie sabe dónde está el paciente que está en la consulta ese día, la OMS ha dicho hace muchos años que la recomendación más importante para evitar que el cáncer gástrico siga aumentando en el mundo es erradicar H. pylori. Y para evitar que una persona individual pueda tener cáncer gástrico, la única estrategia para prevención primaria es erradicar H. pylori. Y este es el concepto que hemos insistido desde hace muchos años en nuestro país y en América Latina. H. pylori encontrado es H. pylori eliminado. Cuando se elimina, se obtienen beneficios. Además de lo anterior, consideramos en nuestra universidad que hay que hacer una búsqueda activa de H. pylori. Una búsqueda activa en estas circunstancias. Personas que van a consumir AINES por primera vez o aspirina por primera vez, es recomendable que se les investigue. Encuentra de manera simultánea H. pylori con AINES. El riesgo de esa persona de tener úlcera péptica en el futuro es 61 veces. Esto es monstruoso. Y esa persona de tener úlcera péptica en el futuro es 61 veces. Esto es monstruoso. Y esa combinación de noxas, el riesgo de que esas úlceras sangren, es de 6 veces. No cabe duda entonces de que es importante. También consideramos en la Universidad Nacional de Colombia que hay que buscar activamente el H. pylori en las personas que van a consumir IBP de manera permanente. Esta conferencia comenzará a grabarse. Y este helicóptero pylori en el antro con el IBP, ahora habrá una pangastritis. Y nadie sabe si esa pangastritis puede dar cáncer en el futuro. Puede llevar atrofia. Y también consideramos que hay que hacer una búsqueda activa. Y este mensaje lo traigo contundente en este momento. Pacientes que van a ser sometidos a un bypass gástrico en Y. de Rux debe buscársele helicóptero pylori. En nuestra universidad hicimos un estudio hace algunos años y se encontró que los pacientes obesos que van a ser sometidos a un bypass gástrico en Y. de Rux la prevalencia de H. pylori es similar a la población general de nuestra gente que estudiamos todos los días que es 58%. Pero si se deja helicóptero pylori ahí, en este estómago desfuncionalizado que va a estar escondido y no accesible a la endoscopia digestiva este H. pylori ahí sigue haciendo daño. Y ese H. pylori puede producir úlceras, adeno carcinoma gástrico, linfomas MALT. Y hemos tenido unos 5 pacientes que después del bypass ingresan con melenas severas y rectorragias severas y tienen que ser una úlcera. Y hacer endoscopias en este estómago operado no es sencillo. Consideramos entonces que no solo por buscar H. pylori y erradicarlo preferiblemente antes de la cirugía sino por todos los hallazgos que se pueden lograr en una endoscopia preoperatoria en nuestra institución consideramos que la endoscopia en un paciente que va para cirugía bariátrica no es opcional, es esencial. Y este estudio ha encontrado, este es un metaanálisis recientemente publicado y encontró que tener H. pylori positivo es un altísimo factor de riesgo para úlceras marginales en el pouch. Úlceras aquí. Es importantísimo, el riesgo es 11 veces. Y este estudio hecho algunos años en 254 mil pacientes en los cuales había H. pylori positivo se encontró que cuando hay H. pylori positivo las úlceras marginales forman más frecuentemente en estos individuos versus H. pylori negativo. Entonces H. pylori se considera un predictor de que habrá úlceras marginales en estos estómagos operados. Hay muy pocos estudios que han verificado la eficacia de la terapia de erradicación de un estómago operado con bypass gástrico en J. de Rux. Sin embargo, hay estudios hechos hace muchos años y uno más reciente que encontró que cuando hay, digo, está operado como se ve aquí este cuadrito la absorción del homeprazol es menor. Si la absorción del homeprazol es menor después de ser operado el paciente eso ya anuncia que puede ser un factor de riesgo para que las terapias de erradicación no funcionen tan bien en el estómago operado pero hay estudios para decir eso definitivamente. Algunos estudios se encuentran en el estómago escondido también puede haber cánceres gástricos y en este estudio que se fueron todos los casos publicados hasta ese momento y se encontró que seis casos de cánceres gástricos en los primeros pacientes operados cinco estaban sin el estómago escondido. Pero digo entonces que Rux. Podría eventualmente evitar las catástrofes que están desfuncionalizadas. Este estudio publicado recientemente en Taigual demostró que erradicar a chipilori en marzo fue el riesgo de cáncer gase con un 50% la mortalidad de un 25% hasta donde va el estudio en este momento. Yo quiero en este instante decir que en algunos países es política de Estado iniciar la búsqueda de erradicar a chipilori con el problema de erradicar la mortalidad por eso y evitar la incidencia de cáncer. Algo importante, erradicar a chipilori en ese país no aumentó el riesgo de cáncer de esófago y de cáncer de colon. Con base en lo anterior hacer una búsqueda activa y erradicar a chipilori hoy entonces la terapia de erradicación tiene unos presentes, unos condiciones, unos requisitos. Hay unos statement universales. H. pylori para erradicarlo en el 2020 debe ser tratado con un esquema que dure 14 días. Altas dosis de IBP excepto cuando se utiliza amoxicilina en el cual iría el IBP más la amoxicilina pero en general son tres antibióticos más el IBP. No se puede repetir macrólidos o levofloxacina y en la consulta debe ser activa la búsqueda del consumo previo de macrólidos o levofloxacina porque esas dosis son subterapéuticas de la chipilori y él hace resistencia secundaria. Y algo muy importante y aquí me encanta que esté el Dr. Ramón Piñeros ahí en cada país hay que verificar qué tratamiento es eficaz y el que sea eficaz ahí es el que hay que utilizar. Los componentes de la terapia entonces son esas dosis altas de IBP combinados con los antibióticos. Las dosis altas de IBP tienen dos propósitos fundamentales. La aumenta el pH del estómago se mejora la actividad de la amoxicilina, de la claritromicina y de la levofloxacina. Esto es importantísimo. Y adicionalmente al aumentar el pH del estómago el icuatril pylori se replica de manera activa cuando ese pH está entre 6 y 8 y esto es absolutamente clave porque la amoxicilina que es dependiente totalmente del pH ácido que no sea ácido para actuar cuando H. pylori se replica a este en este pH ella le puede actuar en su pared celular. Cuando se comparan los diferentes IBPs para erradicar H. pylori yo traigo un mensaje importantísimo. Los IBPs se clasifican como el primer aeroplasol y el panoplasol. Y hay IBPs de segunda generación como son el esumeprasol y el raveprasol tiene como característica fundamental y es que el metabolismo genético en el citocromo P450 con la enzima C. ppc19 no lo modifica no lo altera y este análisis mostró que el esumeprasol es superior a los IBPs de primera generación. Cuando se analizan específicamente unos tipos de estudio se verifica lo mismo el esumeprasol es superior y más recientemente este estudio publicado este año ha encontrado que cuando esumeprasol con otros IBPs ustedes pueden ver que esumeprasol 20 miligramos dio 84% de eficacia y 40 miligramos casi 90%. Si bien esto no alcanzó una significancia estadística matemáticamente hablando se debe a que había muy pocos pacientes con esumeprasol. A esto quiero decir entonces que dosis altas de IBP significa el doble de losis usuales que sería para esumeprasol en vez de ser 20 o 40 serían 42 veces al día. El impacto del metabolismo del IBP en el hígado lo voy a mostrar aquí ahorita. Este estudio demostró que es un metanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados que rabeprasol o esumeprasol no tuvieron dificultad cuando había altos metabolizadores del IBP. En el CYP 1219 los IBPs se clasifican como unos que pueden ser sometidos a un rápido metabolismo por la parte genética del individuo a un ultra rápido metabolismo a un intermedio metabolismo y a un pobre metabolismo. El ultra rápido y rápido significa que se inactiva muy rápidamente y no van a ser su efecto. Y aquí se demostró en este metanálisis que esumeprasol y rabeprasol no tuvieron problemas. Parecería entonces que esto es algo lejano pero en Colombia esto lo hemos estudiado. En Colombia en el 2007 el doctor Izaza y este es un trabajo espectacular demostró que en la región donde él está en Colombia ultra rápido él no verificó ultra rápido pero sí rápido porque en ese momento esto no se hacía. el rápido era casi 80% de su población era rápido metabolizador y nosotros con la doctora Arevalo la profesora Tres Palacios y persona dos veces hemos verificado hay un trabajo nuestro que va a ser publicado próximamente en el que en Colombia la tasa o la prevalencia de un rápido o ultra rápido metabolizador es 80 a 84%. Esto pensamos nosotros tiene un impacto y explica muchos fracasos terapéuticos los antibióticos para erradicar el chipilori no son muchos son básicamente claritromicina metroninazol y levofloxacina esto frecuentemente el chipilori tiene hacia ellos resistencia primaria y cuando se usa la endosis subterapéutica para otras infecciones hay una resistencia secundaria que se adquiere recientemente se ha encontrado que además del consumo antibiótico generalizado de manera inmotivada en los seres humanos el uso de antibióticos en veterinaria que se utilizan en dosis bajas como una estrategia para permitir el crecimiento de los animales y para que no se tenga que ser muy estricto la higiene del animal esas pequeñas cantidades también influyen en el ser humano para que el icobal traiga resistencia hacia el futuro la amoxicilina tetraciclina furasolidona rifabutina son medicamentos los cuales H. pylori no hace resistencia o es mínima y no impacta y la furasolidona y la rifabutina son considerados hoy día medicamentos para ser utilizados como terapias de rescate ese frecuente uso de antibióticos ha hecho que esta alta resistencia a los antibióticos básicos condicione que haya menos eficacia de los tratamientos hoy día utilizados en estos pacientes en la práctica diaria los diferentes esquemas se pueden clasificar como esquema de primera línea esquema de segunda línea de tercera línea y esquema de rescate las diferentes guías que hay en el mundo son absolutamente complejas no están adaptadas a ningún continente esas guías son importantes cuando los trabajos de investigación que se han tomado en cuenta para las guías son tragos que provienen de los países específicos pero yo he hecho una recopilación y voy a contar aquí en qué coinciden las diferentes guías de práctica clínica y los consensos de los últimos 10 años la primera línea coinciden los expertos en que para dar el antibiótico por primera vez sería ideal en eso coinciden de que habría que ser un cultivo y con base en las pruebas de susceptibilidad utilizar el antibiótico pero mundialmente esto no existe esto es utopía sin embargo ustedes que son tan católicos les quiero contar que Dios trae el problema y trae la solución que si no se dispone de ese licobacter si es sensible o resistente a los antibióticos habrá que usar un tratamiento empírico y recientemente se ha comparado un tratamiento empírico con una terapia cuádruple versus un tratamiento personalizado con base en el cultivo y dio exactamente lo mismo por intención de tratar y por protocolo dio exactamente lo mismo entonces en esta conferencia quiero decir que hay una buena nueva creo que ya no es necesario hacer cultivo para personalizar el tratamiento en un paciente individual una terapia cuádruple tiene tanta eficacia como lo que se exige a nivel mundial en todos los consensos es que lo que se va a usar entonces el médico sepa que tiene eficacia por protocolo del 95% y por intención de tratar del 90% y eso tiene un propósito evitar el mayor número posible de pacientes que vayan a un segundo tratamiento disminuir los costos que implica un segundo tratamiento y evitar que aumenten las resistencias secundarias a los antibióticos una premisa que sigue siendo importante es que si en un país los estudios de prevalencia de resistencia han demostrado tiene resistencia en menos del 15% y metroniazol menos del 40% que bueno ahí dar entonces un tratamiento por 14 días sin embargo este no es el escenario de América Latina no es en América Latina la resistencia es altísima a todos los antibióticos y entonces por eso por esa alta tasa de resistencia la primera parte o la primera conclusión que traigo para esta presentación hoy día es que en nuestro continente la primera terapia debe ser una terapia cuádruple y hay diversas terapias cuádruples también puede ser una terapia híbrida y estamos cerca para saber si una terapia dual podría ser de primera línea pero voy a enfatizar que las cuádruples son excelentes medicamentos de primera línea y esta es la cuádruple clásica por 14 días esta terapia ha resucitado recientemente y es dar el IVP dos veces al día antes del desayuno antes de la cena 30 minutos antes nosotros en Colombia en nuestra universidad usamos eso MepraSol porque hay mucho ultra rápido y rápido metabolizador en nuestra gente subsalicilato de bismuto en Colombia lo hay dos pastillas masticadas con el desayuno y con la cena tetraciclina una cápsula cada seis horas y metrolidazol una pastilla cada seis horas la tasa de éxito de esta terapia a nivel mundial de manera consistente es 95% así haya resistencia a lo que sea de estos antibióticos otras cuádruples que el doctor Graham considera que son nuevas sería el esomeprasol para nosotros amoxicilina un gramo tres veces al día y la amoxicilina hoy día son tres gramos y es tres veces al día un gramo tres veces al día tetraciclina en esta nueva terapia cuádruple 500 miligramos cuatro veces al día bismuto los chinos en la china demostrar yo digo en la china porque en Bogotá dicen chino a los niños entonces los chinos de la china dos pastillas dos veces al día da igual que dos pastillas cuatro veces al día da igual se ha simplificado el tratamiento o se puede dar el IBP amoxicilina más el metronidazol y el bismuto como usualmente hoy día se utiliza después de los trabajos del continente asiático la terapia híbrida nosotros en Colombia investigamos esta terapia híbrida que era 15 días de esomeprasol más amoxicilina digamos optimizada hoy día en Colombia la amoxicilina es de un gramo pero recientemente hemos hecho ya 14 días un nuevo estudio de exactamente lo mismo voy a decirlo voy a invitar a utilizarlo esomeprasol 40 miligramos más 3 veces al día del día 1 y en la última semana del día 8 al día 14 le introducen doxicilina cia y subsalicilato de bismuto en Colombia se llama bisbacter no tengo ningún compromiso con ese laboratorio pero hemos iniciado un estudio que en vez de doxicilina vamos a reemplazarla por tetraciclina porque esta ha empezado a escasear en nuestro país entonces los voy a invitar a que utilicen esta terapia y nosotros consideramos que es una buena opción por la facilidad de administración adicionando bismuto a las terapias triples antiguas las terapias triples antiguas son claritromicina oleofloxacina con una condición de que esas antiguas se den por 14 días y se les adicione bismuto lo voy a decir muy despacio amoxicilina hoy día en Colombia son un gramo porque la pastilla ya viene cálcula de un gramo tres veces al día o 500 cada seis horas ustedes ya eligen más claritromicina 500 miligramos dos veces al día oleofloxacina 500 miligramos una vez al día cuando se adicionan estas terapias adquieren una eficacia sorprendentemente y estas que estaban desprestigiadas hoy día han recuperado la reputación sin embargo hay una palabra de cautela con respecto a la levofloxacina y es que recientemente hay una alerta absolutamente seria que la FDA ha reforzado el concepto de que las quinolonas tienen efectos adversos serios importantísimos que incluyen alteraciones del sistema nervioso central lesiones musculares y tendinosas y de las articulaciones de la agencia europea de medicamentos entonces en lo posible hoy día no utilizar quinolonas a menos que no exista nada más en nuestro grupo dejamos ya de investigar con quinolonas a raíz de esta gran alerta perentoria de estos organismos de sanidad internacionales países que la terapia dual y estamos nosotros a la puerta de saber si esto serviría o no en nuestra universidad no somos amigos de estar utilizando todas las cosas sin antes verificarlas porque no es lo mismo un sitio que el otro la terapia dual que consiste en dar amoxicilina tres gramos al día más ibp tres veces al día ustedes pueden elegir darlo juntos antes de las comidas para que el ibp actúe con el antibiótico si el paciente molesta mucho sería primero el ibp después de la comida el antibiótico pero lo pueden usar como desen hay estudios que dicen que ambas formas son buenas comparado con terapia dual de primera línea por protocolo y por ITT obtiene el estándar exigido 90 por protocolo y 95 95 por protocolo y 90 por ITT terapia concomitante concomitante es básicamente esta que se simultáneamente el ibp es la amoxicilina simultáneamente claritromicina y metronidazol con la esperanza de que si llega a haber resistencia a la claritro pues metronidazol actuaría y al contrario sin embargo se ha encontrado lo siguiente que si la resistencia es muy alta a claritro y a metronidazol esta concomitante no sirve nosotros en Colombia acabamos de demostrar lo siguiente que helicobacter cultivados por nosotros son multiresistentes no solo resistencia dual sino cuatro veces a cuatro antibióticos conclusión terapia concomitante no es recomendada hoy día en países con alta resistencia a esos antibióticos segunda y tercera línea aquí está la contribución de nosotros en la universidad para no enredarnos puede ser cualquiera que no se utilizó en la primera línea las guías empiezan en este momento con una serie de requisitos y siempre nos acordamos de Steve Jobs lo único que funciona en la vida es lo que es fácil de utilizar lo único es lo que es fácil de implementar y si no se usó esa terapia en primera línea se puede usar en segunda línea y así sucesivamente en tercera línea terapia de rescate nuevamente la terapia dual ha demostrado a nivel mundial en los sitios donde se ha estudiado que es útil en otros países no ha servido por eso en nuestro medio hemos empezado a estudiar la terapia dual sería maravilloso que ella sirviera en nuestro medio es tan sencilla amoxicilina un gramo tres veces al día más IVP tres o cuatro veces al día y con esta eficacia tan buena sería maravilloso el paciente no tiene lo aceptaría mejor no tantos antibióticos las terapias de salvamento son cuando tres terapias previas han fallado y hay dos una que lleva furasolidona y es por 14 días que es esta IVP dos veces al día más furasolidona 100 miligramos tres veces al día más amoxicilina nosotros somos muy amigos de la amoxicilina porque el chipilón no hace resistencia a este antibiótico él no tiene beta-lactamasa o tetraciclina el bisbuto y la eficacia es esta lamentablemente la furasolidona ya no se quiere comercializar no tiene los efectos adversos que la gente le adjudicaba en el pasado está clarísimo eso no produce cáncer está demostrado hace muchos años nosotros en Colombia hace más de 15 años hicimos los primeros trabajos con furasolidona pero empezó a escasear cuando la industria empieza a presionar en Colombia no sé en Venezuela pero digamos cuando la industria empieza a presionar en todos los países la industria no está preocupada por los pacientes está preocupada por vender yo le digo a la gente en Colombia a las farmacéuticas si están tan interesados ¿por qué no produce la furasolidona? es que es muy barata y no da utilidades económicas si están tan interesados hagamos una fundación y traigamos todos los antibióticos para los pacientes yo creo que las farmacéuticas tienen un negocio por supuesto eso es legítimo pero tienen que pensar que si quieren contribuir buscar estos antibióticos tan maravillosos y la rifabutina en terapia cuádruple que es la que nosotros preferimos no hay rifabutina en Colombia sería IBP dos veces al día rifabutina 150 miligramos dos veces al día amoxicilina como nos encanta tres gramos al día más bismuto eficacia de 96% nosotros tenemos pacientes todos los días con patologías graves por ejemplo un linfoma MALT que tiene 20 tratamientos previos y el médico repite lo mismo otra vez pensando que ahora si se morirá el licobante el pylori no sé por qué piensa que repitiendo el tratamiento él mismo va a morir pacientes con linfoma MALT que tiene la masa tumoral ahí y no desaparece hemos usado rifabutina y el paciente la compra en Estados Unidos es costosísima vale creo yo como 700 dólares no me acuerdo y esto es importante tenerlo en cuenta paciente con cáncer gástrico previo bien sea un cáncer temprano que ha sido tratado endoscópicamente con disección o con resección de la mucosa o disección endoscópica de la submucosa y sigue el paciente con helicobacter ya tuvo un cáncer tiene todo el background genético y el background de su microbiota para ser un cáncer gástrico esos pacientes que le trae pie de rescate entonces o pacientes con úlcera aduanal previa complicada con mil tratamientos previos esos pacientes hay que prestarle atención y estos dos esquemas pueden ser útiles recientemente el doctor David Graham en Estados Unidos ha hecho este interesante estudio lo traigo como como una un news como una primicia y es que utilizó el doctor David Graham rifabutina amoxicilina omeprazol en una sola cápsula y lo comparó con terapia dual en una sola cápsula metida amoxicilina 250 miligramos omeprazol 10 miligramos y esto lo dio por cuatro cápsulas juntas por 14 días cuatro cápsulas cada ocho horas cuatro una cápsula con tanto este medicamento en su interior sería fantástico en Colombia mi grupo hace muchos años y le propuso a la gente sanitaria de Colombia una cosa que queríamos hacer era un tres en uno pero no permitieron que hubiera varios antibióticos en una sola cápsula Colombia es un país atrasado y estas personas creen que hacen mucha mucha patria impidiendo que uno haga estas cosas pero en Estados Unidos la gente que es inteligente el doctor David Graham y tiene mucha plata hace estas cosas tan maravillosas bueno qué bueno sería tener mucha plata y ser inteligente ambas cosas por separado eso como que trae problemas eso es como que son ambas juntas y entonces encontró que la rifagutina tenía 84% de eficacia y la amoxicilina aquí me dolió en el alma que no había puesto dosis más altas y dio poquita la terapia dual bueno este tratamiento que tuvo esta eficacia y por su facilidad y por tener más de 80% acaba de ser aprobado por la FDA como terapia primera línea en Estados Unidos nosotros en nuestro continente podríamos hacer lo mismo yo estamos pensando cómo incluir en una sola cápsula varios antibióticos la gente alérgica a la penicilina puede utilizar terapia cuádruple con bismuto que no tenga penicilina pero ningún tratamiento es 100% eficaz y siempre existe la posibilidad de que haya que dar un segundo tratamiento incluso un tercer tratamiento y con el médico se descuide y no piense un poquito en la selección de los esquemas una terapia de rescate después de 3 tratamientos fallidos pero el éxito final acumulativo es muy grande nosotros no hemos hecho estos estudios yo estoy a invitar a Ramón Piñero que nos sentemos para idear un esquema hacia el futuro prospectivo con una bitácora que diga este es el primero si falla este es el segundo este es el tercero y porque esto es lo que uno asume que puede estar pasando si una terapia empírica primera línea tiene 75% de eficacia y en este modelo hipotético que traigo yo aquí ahorita de 100 pacientes esto se me mejora voy a decirlo una terapia regular que sería inética para gente experta porque no tiene eficacia pues al final del día va a dar 98% de eficacia yo creo que nosotros vamos a empezar un estudio vamos a ver cuál sería el esquema para otro continente y el doctor Gisberg en España hace muchos años demostró eso primera línea cuesta eficacia segunda línea cuesta eficacia tercera línea y al final del día 99% de los pacientes tuvieron H. pylori erradicado lo que estos estudios este estudio le dice al gastroenterólogo es que debe ser muy juicioso en utilizar las terapias sucesivas y no repetir antibióticos los probióticos es excelente tema los probióticos son unos una estrategia que ha sido utilizado hace muchos años y los probióticos son un tema de debate hoy día a nivel mundial impresionante pero hay una fuerte presión de la industria a esta gente que le digo si no están interesados en el bienestar del paciente ¿por qué no hace la fura solidona? ¿por qué no la hace? que es tan sencilla pero desde hace 20 años los probióticos se han estado ensayando para erradicar H. pylori no es nueva la historia de los probióticos y las estrategias o los propósitos del probiótico son estos uno que se utilice como alternativa a los antibióticos que se adicione a terapias tradicionales especialmente teniendo en cuenta que hay alta resistencia a ellas como la clitonicina por ejemplo y con ese propósito de lograr mejoría de la eficacia de estas terapias segundo disminuir los efectos adversos y desde hace unos 15 años que los ambientalistas y los médicos preocupados por el microbioma insisten en que es mejor utilizar probióticos que antibióticos o por lo menos darle probióticos también para evitar que se siga dañando la microbiota y restaurar la microbiota que altera los antibióticos cuando se trata helicobacter pylori estas tres estas cosas que están aquí yo las voy a comentar en esta presentación en los próximos minutos cuando se han utilizado los probióticos para dedicar helicobacter pylori se ha encontrado que ellos sumados a terapias convencionales aumentan la eficacia de la tasa de erradicación en un 12% y este número es prácticamente mágico porque se repite así que un probiótico adicionado a una terapia triple la triple aumenta la eficacia con el probiótico en un 12% recientemente el doctor David Graham estudió ahora sí como una alternativa a los antibióticos y encontró que utilizando un IBP más un probiótico versus IBP más placebo aquí se murió a chipilori en un 3.6% y con probióticos 11% la ganancia fue más o menos un 8% o sea que el probiótico puede matar a chipilori en un 8% hay diversos mecanismos por los cuales esto puede estar sucediendo hoy no vamos a comentar eso pero recientemente este estudio me ha encantado sobremanera y se ha reemplazado lactobacillus por bismuto en un estudio aleatorizado y se dio bismuto o digamos tetraciclina metronidazol IBP y lactobacillus versus los mismos antibióticos pero con bismuto esto sucedió cuando se dio lactobacillus una mezcla de lactobacillus eficacia fue 79% y cuando en vez del lactobacillus utilizó bismuto fue 88% por intención de tratar y por protocolo con lactobacillus bismuto 96% este estudio lo que yo creo que le deja de enseñanza a la gente que lo lea es esto que la terapia cuádruple es altamente eficaz es altamente eficaz tetraciclina metronidazol IBP más bismuto es altamente eficaz como se mencionó aquí en la terapia cuadruple clasica y que si en un país no hay bismuto se puede reemplazar por un progación y si se utilizara el bismuto esta es la tasa de erradicación yo creo entonces que esa es una información recientemente publicada y ahí vamos nosotros en Colombia recientemente hemos hecho un meta análisis pero que tiene unas condiciones para ser incluidos en ese meta análisis los estudios que se han identificado en PAMED y en otras bases de datos esta es la tesis de grado del doctor Gilberto Jaramillo y hemos tenido como asesor la doctora Estrada que es una epidemióloga con un doctorado en epidemiología y experta en meta análisis y hemos incluido dos estudios que son 1091 pacientes y en nuestro meta análisis se ha encontrado lo siguiente que cuando una terapia triple se le adiciona probiótico es cierto y es cierto que es mejor que no adicionar probiótico o que dar un placebo en vez de probiótico y el OR es 1.48 pero aquí viene un comentario que quiero hacerle a mis queridos colegas que están hoy día en esta conferencia lo que nos importa a nosotros como científicos como médicos no es el OR es aterrizarlo a la medida de impacto y cuando se analizan estos datos es verdad que aumenta la efectividad en un 8.3% de 79.4% con probióticos a 71% sin probióticos pero no logró el 90 y 95% que exigen las actuales guías de tratamiento a nivel mundial en terapia cuádruple voy a hacer un énfasis en este metanálisis nuestro el I2 de los estudios incluidos es 0% son comparables son homogenizables matemáticamente hablando y en terapia cuádruple el probiótico no aumentó la tasa de eficacia sin embargo este tuvo un I2 muy alto entonces no sabemos qué pasaría con otros estudios lactobacillus reducteris también excelente comparado con placebo pero en la medida de impacto que es lo que uno quiere saber esta cifra de 11% fue lo que aumentó 77.9% versus 66.8% en ningún caso aumentó a 90 y 95% y cualquier evento adverso si lo disminuyó realmente en este metanálisis nuestro los probióticos disminuyó de 67 a 51 en triple terapia y de 13 a 3.9 en terapia cuádruple pero se encontró que estos efectos adversos no se modificaron como los probióticos droga abdominal anorexia ni reas cutáneo fue similar y estos sí se modificaron como la epigastralgia náusea diarrea alteración del gusto y si por estos efectos adversos cuántas quiero contarles que a nivel mundial hay controversia de que esto se puede quitar y erradicación de H. pylori hay múltiples estudios para esta conferencia que me ha invitado la doctora Yuraima yo he traído el que considero el mejor estudio publicado hasta el 2020 fue publicado en estos días sobre qué pasa con la microbiota y erradicación de H. pylori voy a decir inmediatamente que cuando H. pylori está en el estómago por su presencia hay disturbia totalmente y profundamente la microbiota intestinal es más vamos a decirlo como más claro cuando H. pylori está ahí el índice de disbiosis del estómago cambia una vez que desaparece el icobacter pylori esa microbiota que está que queda ahí alterada es responsable en gran parte del cáncer gástrico entonces las personas que dicen no matar H. pylori a los pacientes porque esos antibióticos van a dañar la microbiota la respuesta es la siguiente no H. pylori ha dañado tanto la microbiota que ese daño tan tremendo de todo lo que está por debajo del estómago incluido el estómago es responsable del cáncer gástrico y esto se encontró con este creo que es el mejor estudio de microbiota y el icobacter son tantas es tan compleja y el rigor de este trabajo porque se midió el MDI que es el análisis microbiológico de la taxonomía y el índice de disbiosis hay múltiples formas de que esta gente midió la disbiosis en la gente infectada por H. pylori y esta ha sido la conclusión quiero compartirla con ustedes porque parece que esto abre una gran brecha rompe la brecha y abre una gran avenida hacia el futuro de más tranquilidad H. pylori contribuye significativamente a la disbiosis gástrica y esta está involucrada en la carcinogénesis la exitosa erradicación de H. pylori restauró la microbiota los pacientes que obtenían H. pylori que son el grupo control cuando matan H. pylori infectado se ve como la microbiota de este individuo empieza a recomponer si es similar al que no está infectado este estudio demuestra que restaura la microbiota de manera similar a la que se encuentran individuos no infectados y demuestra entonces que la erradicación beneficia la alteración de la microbiota yo me pregunto entonces si la gente tiene en cuenta que H. pylori ha dañado la microbiota ¿cómo? ¿en qué puede pensar que el antibiótico va a dañar la microbiota? este estudio y como está ahí hay más de 10 pero este me parece el mejor publicado este momento por el rigor definitivamente restaurar la microbiota entonces los probióticos hasta hoy día tienen unas preguntas sin resolver ¿cómo impacta la resistencia a los antibióticos en un país determinado el uso de probióticos? y segunda cosa importante y es ¿cuál es la dosis del probiótico? ¿cuál es el tipo de probiótico? es una mezcla de probióticos ¿cuánto dura? y esto no está especificado en ningún metanálisis si dura tres semanas a cinco semanas el tratamiento si el probiótico se da antes el tratamiento durante el tratamiento y después del tratamiento y algo importante ¿cuáles son los costos del probiótico? y Allen el helicóptero pylori acaba de decir esto que me parece un concepto de reflexión hasta el momento los probióticos aumentan el costo pero no la eficacia y hasta el momento ninguna guía los recomienda para ser utilizados en este momento la eficacia del tratamiento debe verificarse se utilizan métodos que determinen la infección activa y identifiquen la infección activa el tel respiratorio con urea y antígenos fecales la endoscopia no se usa para verificar excepto si la endoscopia es necesaria como control de la patología inicial úlcera gástrica y como mal cáncer gástrico etcétera y esta una vez que se utiliza también identifica infección activa por histología no se recomienda que sea tedureasa la serología no identifica infección activa y no se recomienda los mensajes para la casa de ustedes de mi charla que quiero que no la olviden son estos tratamiento por 14 días IVP más 3 antibióticos excepto cuando es con terapia dual verificar con métodos que busquen infección activa H. pylori es un patógeno y hasta ahora no tiene beneficios siempre que sea positivo hay que erradicar disminuir el riesgo de cáncer gástrico en el último estudio publicado en estos días un 50% en una población con alto riesgo de cáncer nosotros en la universidad recomendamos que se busque activamente H. pylori cuando se va a usar IVP se va a consumir AINES o un bypass gástrico en YEDERUX los probióticos para ser utilizados le falta mucho estudio todavía y pensamos que hasta que esos estudios estén disponibles y de ese rigor no pueden ser recomendados queridos amigos muchas gracias muy amables por su atención por su atención